Hola amigos, quiero compartirles mi experiencia en la compra de un equipo renovado, refurbished, como le llaman, le mencionan en otras partes son equipos que muchas veces nos venden como si son equipos que solo tuvieron en exhibición y que por lo tanto el uso no es intensivo y que están a la venta por lo mismo porque ya se retiran de exhibición, entonces nos quieren hacer creer que son equipos que por lo general no tienen alguna falla grave, más que el desgaste propio del uso. Sin embargo, me he dado cuenta en esta experiencia de haber comprado este equipo, que si tienen problemas, si tienen detalles, este es un equipo que se me reenvió, ya había recibido yo antes, pero lo regresé porque aunque venía de su caja original, el equipo en este caso se trata de una Nintendo Switch, aunque venía de su caja original, traía unos detalles de uso muy graves, cual era, uno de los joysticks venía demasiado, demasiado desgastado, comparado con el Switch derecho, el rojo, que se veía en mejores condiciones. En este caso, me de cuenta que es el mismo que yo regresé, lo sé porque yo lo corté de aquí cuando lo regresé, entonces se trata del mismo equipo, y yo lo devolví porque este joystick está muy maltratado, y al meterlo en este, en la consola, no se mantenía. Me doy cuenta que es la misma consola, me doy cuenta que es el mismo joystick, porque tiene unas marcas, pero ahora sí, se queda fijo. Tiene estas marcas más o menos estable. Son equipos que son más económicos, por lo mismo. No. 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 No.